En estos momentos difíciles para nuestra nación dividida, considero muy importante la obra de dos insignes mujeres que lo dieron todo para construir un Perú integrador y justo, equitativo y plural. Me refiero a la escritora María Jesús Alvarado Rivera y a la actriz Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza. En su obra La Perricholi, Alvarado hace de Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza un personaje histórico del virreinato peruano que atrajo el interés de intelectuales y artistas nacionales y extranjeros en los tres últimos siglos por su belleza física, poder de seducción y amor del español sexagenario Virrey Manuel Amar Iyunien. Los autores en obras novelescas, dramáticas, musicales y fílmicas la convirtieron en un mito folclórico de la pícara limeña y joven amante seductora. Alvarado investiga y recrea al personaje histórico de Miquita. Le adjudica dones democráticos, visión equitativa y apertura al rol de la mujer en la historia nacional. La crítica lusangélica Campana de Guadz arguye que para Alvarado la Perricholi no es únicamente un mito galante o un mito literario, es nada menos el centro de la alegoría de la independencia y de la libertad del Perú. Fin de la cita. No obstante, Campana la compara a Prósper Merimé y sostiene normalmente que la obra de Merimé es una obra de fijación y consagración del mundo, de las bellas artes. La de María Alvarado es un intento de consagración histórica nacional. Merimé se imbuye del romanticismo y el ambiente europeo imperial de Napoleón III y produce su comedia La carroza del santo sacramento. El virrey Yamat, su criado, un joven pícaro, indispone a la amada frívola La Perricholi. Campana en la Perricholi, estudio sobre un mito literario peruano, ensalza el atrevimiento de Merimé que focaliza su posición masculina en la sensualidad y la astucia del amante Perricholi. Las dramaturgas Alvarado, la argentina Lucrecia Castañino en tetralogía latinoamericana y la novelista peruana Yeamel María Flores Jabut en La rosa del virreinato, hacen tambalear la imagen conservadora y estereotipada de la puta seductora. Sobresale en su pluma una actriz mestiza que pensó, luchó y obró por el arte dramático para obtener su independencia financiera y laboral en un momento histórico que frenó el desenvolvimiento y el reconocimiento de las capacidades mentales, artísticas y profesionales de las mujeres. Mi hipótesis es que María Jesús Alvarado Rivera destaca la cuestión de los géneros y la perspectiva artística del trabajo de Villegas. Demostraré cómo la actriz Miquita, desde su puesto público, convirtió su vida en una ofrenda total al arte dramático. Defendió sus derechos individuales, luchó por cambios equitativos en las relaciones interpersonales, laborales y sociales y deseó una nación liberada del yugo exterior. También la muestra vulnerable en su papel de madre abusiva y autoritaria cuando decide e impone a su hijo Manuel Amati Villegas de 26 años a una mujer que no ama. La importancia de la obra de género mixto, la Perricholi, novela histórica dramatizada en 30 jornadas, publicada en 1946, radica en que nos introduce al colonialismo del virreinato de fines del siglo XVIII y principios del XIX. A Micaela, artista y cantante en el teatro de la Comedia de Lima, la denominaron cómica. La joven enfrentó valientemente las limitaciones coloniales de casta y la hipocresía del patriarcalismo que la impedían laborar en las tablas. Villegas reivindicó su derecho de actriz libre y mujer trabajadora frente a la nobleza ociosa europea, a la mentalidad chauvinista y al verticalismo de la sociedad colonial. Cuando Alvarado traza el protagonismo histórico cultural de Micaela Villegas, subsana la representación deformadora de seductora sexual. Revaloriza su nombre de la joven actriz, su identidad social y su rol cultural, su desarrollo paulatino de primera actriz del teatro nacional y la complejidad de madre dominadora del único hijo del virrey. Alvarado recupera en el título de la novela el apodo o el piropo con el que el virrey del Perú, su amante, designó a la protagonista y escenifica la tensión entre Miquita y el virrey. Ella le obliga a que busque agua del pozo, tarea asignada a un simple empleado, mientras la injuriada comenta su reivindicación frente al agravio del hombre, que comprenda que no soy su esclava. Perricholi, perricholi, me las pagará. La referencia al insulto en relación a la esclavitud subraya cómo Miquita se sintió agraviada por el racismo, menosprecio y la discriminación del representante monárquico. De diciembre de 1761 hasta julio de 1766, el virreinato del Perú fue gobernado por el despótico virrey Amat Iyunien, cabeza del sistema colonial jerarquizado. Los españoles de la nobleza controlaron el poder político, administrativo y económico de una sociedad injusta y clasista, basada en la diferencia racial que erigía la superioridad de los blancos, segregaba a criollos y mestizos, excluía a las mujeres y explotaba a los aborígenes americanos y a los esclavos venidos desde el África. En ese contexto de desigualdad, no sorprende que Micaela Villegas, una actriz con gran talento histriónico, tocara el arpa y la guitarra, cantara y recitara, se elevara por sí misma. Esta altura artística despertó los mayores enconos y odios entre los españoles y entre las damas aliadas al rey europeo que la envidiaban por su belleza e ingenio. No obstante, esas cualidades artísticas y dramáticas atrajeron a Amat. En la era colonial, se juzgaba el trabajo dramático de la actriz como el camino que llevaba a la mujer directamente a la perdición y la deshonra de su ser. La dramaturga retrata a Miquita como una joven plebeya, inteligente y hermosa, que se atrevió a desafiar a los poderosos y ricos e incitó la censura de la sociedad y el acoso sexual de los nobles, deslumbrados por sus grandes atractivos físicos y su actuación patral. No obstante, Micaela no cedió a la tentación de aceptar los regalos que le ofrecían, lo que se refleja en el siguiente diálogo que opone a una Miquita consciente de su nivel social y ser sujeto a actriz que sabe lo que vale. Por esas razones, rechaza la proposición del marqués que le dice, pondré a vuestros pies todo el oro que queráis. Y ella le responde, aunque soy la plebeya, Micaela Villegas, la humilde comediante, y vos, el marqués de Villablanca, grande de España, no me vendo, excelencia. En la era colonial se juzgaba el trabajo dramático de la actriz como el camino que llevaba a la mujer directamente a su perdición y la deshonra de su ser. La dramaturga retrata a Miquita con las cualidades de una joven plebeya inteligente y hermosa que se atrevió a desafiar a los poderosos y ricos e incitó por un lado la censura de la sociedad y por el otro el acoso sexual de los nobles deslumbrados por sus grandes atractivos físicos y su actuación teatral. No obstante, Micaela no cedió a la tentación de aceptar los regalos que le ofrecían, lo que se refleja en el siguiente diálogo entre el marqués y ella. ¿Eso habéis aprendido en el teatro? El teatro es solo escuela de perdición, es deshonra para la mujer. Quiero que dejéis las tablas y viváis solo para mí. Además, no tendréis ya necesidad de trabajar, pues con mi amor os daré fortuna. Micaela le responde, Micaela Villegas jamás dejará el teatro. Con valentía, la humilde comediante defiende su fuente de ingreso, honra, integridad y autonomía respecto al español con posición de poder. Micaela transgrede dichas convenciones machistas y coloniales y se convierte en una mujer progresista e independiente, que mantiene con su trabajo de comediante a su madre y seis hermanos menores cuando fallece el padre. Labora en el drama porque tiene capacidad y le encanta su rol artístico. Alvarado recalca, además, el carácter de una mujer fuerte y decidida que defiende el mestizaje. Y Alvarado sostiene, el orgullo de la raza es dominadora en la colonia y su desprecio por el mestizaje indo-hispano que surgía ya con vitalidad poderosa en aquel periodo de la evolución social y política de nuestro país. Las ideas y prácticas igualitarias de Villegas se extienden también al conjunto de la sociedad. Su rebeldía frente a los privilegios racistas de la capa conquistadora, su orgullo de ser mestiza, su reivindicación de los derechos de la clase trabajadora, la convierten en una precursora de la independencia de las mujeres modernas y de su sociedad. Alvarado ilustra la generosidad de Miquita cuando consigue que el virrey le regale una carroza de oro tirada por cuatro mulas para ir de la Alameda de los Descalzos el día de la Porcíumpla. Cuando Miquita ve a Manuel Pazmino, el sacerdote que va a pie, le entrega la carroza sabiendo que él va a ser un bien colectivo y religioso. Al respecto, Alvarado dice, no fue pues la posesión material de la carroza lo que ambicionó, no la vanidad frívola de lucir fastuosa, sino que quiso imperativamente destruir un privilegio e imponer la igualdad. Cuando se refiere al destino de su patria. Miquita, después de haber defendido la unidad de géneros entre el trato de igual a igual entre ella y el virrey, entre el empresario masa y ella como su empleada, entre la nobleza y su papel de actriz y cantante, y entre el judío y la costurera normalmente, Micaela no cree en la posesión de los condesitos y marquesitos criollos y los señorones que, aunque no tienen título, se jactan de ilustre estilpe. ¿Creéis que ellos quieren de veras la libertad? Bueno, yo pienso que en este punto Alvarado se muestra como anticolonialista, pues lo que defiende es justamente que esta nueva raza que estaba naciendo con el cruce de diferentes nacionalidades indígenas, africanos, peruanos, peruanos de origen español también, entonces verdaderamente significaba ya otra etapa, y este amor y fervor por la independencia la va a tener no solamente Miquita Villegas, sino también su hijo que va a firmar el acta de la independencia y una de las nietas. Conclusiones Alvarado ha creado en sus obras dramáticas un espacio propicio para que las lectoras y los espectadores evalúen versiones históricas más inclusivas del papel de las mujeres en la arena nacional, pública e internacional. Aplica esa orientación epistemológica en personajes históricos de gran trascendencia en el continente del nuevo mundo. Uno de ellos es Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, artriz que desafió abiertamente los dictámenes colonialistas españoles y se opuso a la intolerancia de la cúpula aristocrática que no aceptó que una mujer peruana deslumbrara al público cautivo con su arte dramático y pudiera amar libremente al hombre elegido. María Jesús Alvarado Rivera, a través de su pluma feminista, logra que en la historia literaria peruana, Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza sea un personaje apasionado de carne y huesos, una actriz con notoriedad en el aprendizaje artístico, amores y trabajo, una hábil empresaria teatral con exigencias de equidad laboral para las mujeres y anhelos de emancipación colectiva que ocupa un sitial artístico en el virreinato y los tiempos por venir. Muchas gracias.